¿Tú sabes de dónde salen algunas palabras que usamos mucho aquí en República Dominicana? Guachiman Exacto Te di la primera para que sigas Sí Pero en inglés ¿Por eso? ¿Porque en inglés? Sí, guachiman, y aquí le dicen guachiman, y ahí fue que salió Otra palabra Pariguayo, pariguacho Sí, party watcher Es así, iba a los parties y nada más iba a mirar Y de ahí salió la palabra pariguayo Ok Por ejemplo, bistec Yo Beef steak Y de ahí le pusieron bistec Y eso era una comida Sí, una carne Un tipo de corte realmente O sea, el mangú Yo quiero saber Sí, fue de un gringo que le hicieron el plátano majado Y él dijo, mangú, o sea, hombre, qué bueno Y ahora le pusieron mangú Ahí se quedó la palabra Así es la historia Así mismo es De lo buenas De lo buenas ¿Te falta una, Leo? No, faltan muchísimas ¿Cuál? Bad Weaver Baguada Sí, Bad Water Sí, es verdad Johnny's Cake Johnny's Cake Johnny's Cake El Johnny's Cake Sí, es verdad Esa cosa Por ejemplo, dice que Tani Ball Es Time Boy Ok Y de ahí pudiste ser un Tani Ball No, no, no ¿Y de dónde salió Capú no te abajes? Ese no ¿Cómo que ese no? Lo dañate Tú sabes también la palabra Zafacón Ajá Viene de Safety Cam Pero no estamos en nada Porque tú me estás diciendo las cosas en inglés y en español No, 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 no No, es que son cosas diferentes Son cosas diferentes Estamos dando una clase de inglés No, no Es de dónde han salido algunas palabras Que usamos muchísimo Ok Él lo que quiere es que tú le digas el significado Cuando tú le digas en inglés para ayudarlo Ah, ok Ah, tú quieres que yo te diga un bolsito No, porque yo no pedí Mira, Watchman Watchman Es como seguridad, ¿verdad? Y aquí le dicen guachimán Ok Y aquí es que viene eso Bueno, guardia, hombre, guardia Buen día, buen día, Lenko Cuéntame, hermano ¿Dónde salió la palabra? Maricón Esa yo creo que... ¿De dónde salió esa? De ahí, de restaurar de... ¿De 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 restaurar de... Dale? Una palabra que todo el mundo usa ¿Cuál? Los gringos Gringos Sí Gringos 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 Vaya Sí, verdad Y somos autóctonos ¿Cómo que te ha dicho la palabra? Sí, autóctono Sí, autóctono Sí, nosotros vimos AIM Y nos inventamos también la molotov ¿Tú sabías que se inventaba la molotov Nosotros somos... Somos bacanos Y la tambora Pero después hay que haber inventado maná No, el cazado, hermano El cazado O claro, los indios Los indios Sí, los cazado Eh, cuidado, el cazado es bueno ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cosas que...? No Un cazado con bajo El cocotazo lo inventaron aquí El cocotazo lo inventaron aquí Sí Eso es algo de aquí Usted dijo Oye lo que te voy a decir No sigas porque Leo va a decir el discurso que siempre dice Que aquí nada más inventó la tambora Y hay que darle palo Y es mentira eso Pero ya me tiene cansada Con la misma baila Y también dije el cazado ¡Wow! ¡Dios mío! El cazado se inventó aquí Hubo un presidente que dijo Que el guidero no es músico El guidero no es músico Estamos proyectando lo que somos Exacto Con el cazado ¿Qué otra palabra más? Mira, ese es de Mari Kahn Mari Kahn Jenna Jenna's a bird Parece que era Mari que siempre estaba en un can Ahí viene Mari Kahn Muy malo Muy malo, muy malo, señor Leo Y Cuca, ¿de dónde viene? De una cotorra Ok Una cotorra que me inventó eso Así es Mira, me escribe por aquí el doctor Valoy Que ya casi casi lo tenemos por aquí Otra vez Ah, bueno, me puse Me pone de que Capu no te abaje Oh, igual que Newton Capu no te abaje ¿Y de dónde? ¿De dónde sale eso? No sé de dónde sale Tú sabes que es un juego Que tú Vamos a ponernos Capu no te abaje Que cuando tú te estás comiendo algo Y yo te lo tumbe Es mío Sí ¿Qué juego más pendejo? Yo nunca jugué de eso De que Capu no te abaje Usted no ha jugado de nada en la vida Bueno, también ¿Usted jugó a mariquita? Claro Yo jugué a mariquita Ah, por usted fue el mariconcito del juego No, no importa No importa, pero yo jugué a mariquita ¿Eso era el chulo? Yo jugaba Yo jugaba Con la gente del barrio ¿Y tú tenías de portalita? Claro que sí Toda la vida Yo era fanático de eso Yo vivía engañado con eso Yo sé que Nieto jugó a petróleo ¿Se acuerda de petróleo, Nieto? ¿Petróleo? Que te daban a casar petróleo O sea, que sin petróleo Hubieron muchos que no pudieron pasar eso El apotemao también ¿Tú jugaste el apotemao? Sí, el apotemao Sí, ese era bien Con una pelota va que huele que era buena ¿Tú sabes cuál otra? ¿Cuál? Champú Sí Champú ¿Dónde viene la palabra champú? Que es para lavarse la cabeza Pero no se escribe como nosotros lo escribimos Literal Nosotros escribimos champú Así como suena con acento en la U Y la palabra realmente no se escribe así Empieza con C-H-A-Verdad M-P-O-O P-O-O P-O-O Y ahí es que viene la champola Champola Aquí ponen muchos nombres como extraños Champola, eso es de Guanabara De Guanabara Buena Pero la champola es con leche Claro que sí Si es leche, no champola No, es un disparate Si es con agua, un disparate No, es un disparate ¿Me entiendes? Eso es Yo ni una champola sin leche Tú llegaste a jugar gomita Tirándola de la pared Qué pendejo ese juego Yo lo que jugué mucho fue la goma de los motores con un palito Dándole carna El alguno cuando niño era Pero era una infancia bonita Sí, ya no se ve eso No, ya eso no se ve por parte Antes uno jugaba el topado El loco paralizado Allí en Villa le decían la cantarita Tú llegaste a jugar eso No La canterita Tú cogí una lata Le introducías varias piedrecitas Entonces tú la lanzabas Tú la lanzabas lejos Y mientras ella estaba sonando Todo el mundo encondiéndose Ok Entonces salía uno a buscarlo Y uno con la Cuando no encontraba uno de los muchachos La sonaba Encontra a lejos Aquí se hizo más sofisticado Aquí se contaba hasta 10 Ah Sí No había que correr No No Cuenta y hasta 20 Y había uno El que contaba era el que buscaba Sí Otra cosa Ya no veo de que los niños jugando de que papá y mamá No Y tú sabes la muchachita que han salido preñando por eso No, no son mentiras Ya eso no tiene que jugarse Porque uno lo jugaba con inocencia Yo nunca llegué a jugarlo Pero cuando se jugaba Usted juega papá y mamá conmigo y sale Cuando se jugaba se jugaba con inocencia Ya eso se perdió aquí Hay muchas cosas que se han perdido Claro Es tocar a esta heladora La conectividad hace eso Sí Ya está Habla videojuegos O cosas así Pero nada Ya los niños los que piden la tecnología Esa gente no jugaron eso Y cómo era el que pisa Piser El piser Es una vaina de otro mundo Que uno lo dibujaba con tiso con cal Sí, con cal, exacto Una piedra de cal Juego que se ponía difícil ese Cuando se metía en lleno Sí Porque tú comprabas Tú empezabas Cuando tú comenzabas a ganar Tú empezabas a cerrar tus cuadros Y tú sabes que nadie podía cruzar Nadie podía pisar ahí Sí A menos que tú le pidieras permiso Mira, antes se jugaba mucho Monopolio Yo tengo Tiene todavía A mí me gusta Sí Pero ya como que no se juega Parché, pero personal Parché de ese Del equipo de las estrellas Cogido, Águila Sí Es el único juego que yo no tengo No me gusta Yo lo juego, pero no me gusta Pero a mí me encantan Los juegos de mesa, Newton Yo tengo muchos juegos de mesa Oye Sí, son chulos Sí No sabía Ahora lo que se juegan Son muchos juegos Dique de cartas Yo tengo muchos de cartas Dique, quítense Quítense la blusa Dominican Dream Game Ese es demasiado Caliente Sí Pues hay que jugarlo Sí, pilas Dominican Dream Game Dominican Dream Game Game, no game Game Game, game de juego Game, game 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 Pero yo tengo juegos de mesa tradicionales Yo tengo Brica Tengo cartas normales Esas cartas Yo nunca aprendí a jugar Ningún tipo de cartas ¿Tú no jugabas ni Traido? Ni nada de eso Nada de eso A mí me llamaba la atención ¿Ni el cagao? Cuando se iba la luz Tampoco Tampoco con Belita El cagao Cónchale Sí, que te salía el AD ¿Cuál es? Dios mío, ¿cómo se llama? El AD Ese era el P El ADP Como el corazoncito Sí Ajá Ese era el cagao Y Traido, obvio Eso es lo más fácil del mundo Normal, Traido Sí Pero hay muchos juegos nuevos Dique, uno y vaina de eso Yo tengo uno Yo tengo jenga Yo nunca aprendí a jugar eso El jenga sí Ahí yo soy durísimo Pero lo demás no Tablero ¿Tú no llego a jugar tablero? ¿Tú no jugaste damas? No ¿Ajedrec? Ajedrec sí Ajedrec sí Yo era duro en ajedrec Pero eso hay que practicar Yo el ajedrec no soy muy buena Pero a mí me gustaba jugar damas ¿Lo dan en la escuela todavía? En algunas En algunas En algunas ¿Tú sabes que Leo siempre estaba jugando en el colegio, en la cancha? Báquetbol En hora de clase En hora de clase Supisopla ¿Qué es eso? Ese era alguien que con una carta que tú te ponías en la boca y se la pasaba a una muchacha Claro que sí Claro Era bueno eso Pero yo vi a Manuel jugándolo como con los amigos de él Atención Nina Atención Nina A Manuel siempre dice que se le caía la carta Ajá Manuel Atención Nina Oigan que usted gastaba en su cuarto en el colegio Sí Sopisopla Hello buenas Leo, acuérdate que una hembra, un varón Una hembra, un varón Nunca se quedaba un varón Ok Yo no voy a decir el nombre de la droga Yo me quedé siempre me estoy en el medio Puede haber problemas Déjala así Déjala así Déjala una nota de voz Buenos días Sin anestesia radio show Somos de este lado Buenos días Diana Buenos días Good morning ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Wow Eso da pena Que esos juegos de antes no se vean, ¿eh? Eso da pena Porque eso era lo mejor es tiempo Jogando esa vaina Tablero El treidor Concho Uno gozaba mucho La vaina que ahora lo que se juega es WhatsApp TikTok, Instagram y está metido en las redes Es verdad Eso es lo que hacen los jóvenes de ahora Mira, ese TikTok es peligroso Porque desde que usted abre TikTok y vea un video Ahí usted va a perder por lo menos 50 minutos Dándole para arriba Yo no descargo TikTok para eso Por eso mismo Yo no sé si aquí se jugó eso Pero allá en Villa Altagracia Nosotros jugábamos un juego Se llamaba Chata Nosotros buscábamos piedra, ¿no? ¿Verdad? Que eran chatas Entonces uno hacía una raya Y tú salías Por ejemplo Si tú quedabas cerca de la raya Entonces cada quien como que salía Se tiraba para cualquier lado Era como bola Era como jugar bola Pero nosotros lo jugábamos como con piedra Entonces No, no jugamos Villa Altagracia siempre estuvo como atrasado Porque cuando ellos lo jugaban con piedra Aquí lo jugaban con bolas Allá se jugaba con bolas Allá El escondido se jugaba con una lata de vaina Y aquí contando Allá se jugaba con bolas Y se jugaba con piedra Pero nosotros lo jugábamos con piedra Porque era como más salvaje Porque cuando te tocaba Dale a la piedra Era dándole para que la rompiera Sí No era como la bola Se jugaba bola No, la bola se rompían también Sí, pero se jugaba bola Oye, yo tenía un amigo mío Yo había visto gente que era Ese hombre ponía una bola lejos así Y cuando ese hombre agarraba así, mira así Jugando bola, que le daba así ¡Tam! Yo no sé Ese tiene una puntería del diablo Pero óyeme Sí, hay gente que era dura Ya yo no veo que la venden Esas bolas Venían como en una malla Diciendo que canita Sí, con las buenas Lo que tú estás diciendo El tacurrio Que era un hoyito Y los tigres se metían el dedo índice Casi en el codo Y cuando te dejaban con esa bola No, porque ese era taquito No, tacurrio Tacurrio Ahora ya le decían taquito Yo siempre lo he escuchado como taquito también Y, Lito Tú ganas papaleches ¿Qué tú pedías? Tú sabes que él pedía Tu papá yo pedía ¿Cuál era ese? Ese Me imagino que era algo con leche Me llamaba papá leche ¿Sabrá él? Porque imagínate Pero yo le he oído, sí Yo creo que sí Yo creo que me acuerdo Yo creo que sí Señores No se mueva nadie Que después de la pausa Venimos con cosas que pasan en las novelas Que son obvias Y que uno se sorprende Sí, sí Yo no puedo ver novelas Porque yo me encojono La real trampa Yo le entro dos galletas ahí mismo Es hijo de su madre Las estupideces de la novela Sí, estupideces de novela Que hoy en el 2022 todavía existen Un beso de novela Gracias.